En viva la mañana el precandidato a gobernador del PRO, Juan Collado. ¿Qué tal Juan? Bienvenido. Hola Valeria. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Todo lindo? Todo muy bien, muy contento. Bueno, hace unos meses atrás te presentábamos como emprendedor social, empresario, y ayer nos dimos la noticia que vas a postularte gobernador por el PRO, con Macri. ¿Cómo surge esto? Yo estoy iniciando este camino desde la sociedad civil a partir de mis convicciones porque estoy convencido de que es necesario construir una alternativa distinta para todos los falteños, para recorrer un camino juntos. La verdad que de una u otra forma yo todo lo que fui haciendo en mi vida, en mi carrera como emprendedor, a partir de empujar distintas causas como el tema de la cultura emprendedora, una educación de calidad, o el tema del desarrollo humano, me fui preparando quizás para este momento y el empujón final me lo dio Mauricio, con el que nos conocimos hace un par de meses, empezamos a hablar y de alguna forma tuvimos muchas conciencias en cómo miramos la Argentina para adelante, ¿no? En base a qué construir, en base a ideas nuevas, en base a capacidad de hacer y de transformar genuinas y probadas, y sobre todo con una verdadera vocación de servicio. Así que conversamos mucho y de alguna forma este puente que es Mauricio, que me catapulta a mí y creo que tiene que ver con una alternativa distinta de cambio que puede representar a muchos altos. ¿Y cuáles son los proyectos que piensan tener? ¿Han hablado de algo en concreto, algo distinto? Mirá, yo te diría, yo voy a seguir haciendo lo que sé hacer y para lo que me fui preparando estos últimos años de mi vida, que es impulsar el desarrollo de las personas. Yo creo en que la fuente primaria y prioritaria de prosperidad de una comunidad, de una provincia, es que todos tengamos las oportunidades de salir adelante. Recién cuando venía para acá, que vine en Guionis, charlaba con la persona que me trajo, y le pregunto, ¿qué salta te imaginas vos? Y me contestó esto, me contestó, yo me imagino una salta en la que todos tengamos la oportunidad de salir adelante. Me pareció una definición muy potente, bueno, eso es lo que yo me vengo dedicando hace tiempo, digamos, y esa es nuestra conciencia principal con Mauricio y de alguna forma es distinto a lo que se viene ofreciendo en los últimos 30 años. Sí, 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 o sea, van a ir más por ese lado. Bueno, recién nos decías, vos tenés el centro este de estudio de desarrollo social y de prosperidad. Así es. Así que te vas a abocar más por ese lado. ¿Y cuáles son las otras coincidencias que quizás vos dijiste, bueno, la verdad que sí, voy por el PRO, voy a postularme, bueno, con Macri, ¿por qué? ¿Cuáles son las otras coincidencias que te llevaron a que tomes esta decisión? Mira, a mí me gusta mucho el trabajo en equipo, me gusta mucho que los valores, la ética, el mérito, la excelencia sean los prioritarios en la formación de un equipo para construir un proyecto y realmente en eso tenemos coincidencia plena, más ya que él es de Boca y yo soy de River, en el resto de las cosas tenemos coincidencia plena, él es un armador de equipos, yo también, y bueno, la verdad que estoy entusiasmado porque creo que juntos, con muchos otros salteños que ya empezaron a sumarse a este equipo, gente muy talentosa, que por ahí no es tan conocida, digamos, yo creo que va a haber una oportunidad muy grande de cambiar el año próximo. ¿Y vos ya tenés, la sabés, qué gente va a laburar con vos o estás en proyecto todavía de elegir? No, mira, todos los días se van sumando personas que vienen desde distintos sectores de nuestra sociedad, de distintas edades, de distintos orígenes, y de alguna forma nosotros queremos ser ese puente, ¿no? Ese puente en el cual, para mí el gran secreto de la Argentina que viene, de la Salta que viene, es que no tengamos miedo a participar, que sintamos que podemos ser protagonistas porque al final del día las soluciones a los problemas las tenemos nosotros. Como que tenemos que dejar de esperar que sucedan cosas de manera mágica e involucrarnos y participar a partir de lo que sabemos hacer cada uno de nosotros. Así que yo estoy muy confiado en que hay una gran mayoría de salteños que piensan de esta manera. Ya lo empezamos a conversar, nosotros ya estamos recorriendo un montón de localidades, hablando, viendo a las casas de familia, viendo a las escuelas, viendo a las ONG. Mira, hoy es el Día Mundial de la Solidaridad, ¿no? El Día por la Madre Teresa de Calcuta. Sí. El otro día, por ejemplo, estuvimos en Güemes y conocí un grupo de chicas de 20 o 21 años que se llama el Grupo Cielo, con esto que tiene que ver con la solidaridad y que es posible construir un tipo de sociedad distinta, ¿no? Que se movilizaron a partir de ver que en Coronel de Juan Solá no había agua potable para determinadas comunidades aborígenes. ¿Y sabes qué significa Cielo? ¿Por qué eligieron ese nombre? No, ¿por qué? Porque la C significa que todo lo que hacen, lo hacen con el corazón. La I es que lo que buscan es la igualdad de oportunidades. La E es que no van a perder la esperanza en hacer eso. La L es que saben que tienen que luchar para conseguir todo eso. Y la O, que todo lo que hacen, lo hacen con mucho optimismo. Mira vos. Entonces, cuando uno encuentra estas cosas, que son mayoritarias, no son conocidas, que son mayoritarias, se encarga de entusiasmo, se encarga de energía. Dicen, ¿cómo no vamos a poder hacer algo mejor? ¿Cómo no vamos a poder construir una sociedad que esté llena de oportunidades, que esté llena de ganas de ser, que esté llena de posibilidades para desarrollar tu capacidad, tu talento? Entonces, digo, yo la verdad que me enrolo en esas ideas, ¿sí? Hace años que lo hago y me genera un gran entusiasmo. ¿Y crees que se puede? Sí, sin duda, sin duda. Sí, sí, estoy convencido que se puede y creo que ese es el primer gran paso que tenemos que dar juntos con otros cientos de miles de salteños. Entonces, tenemos que creer que podemos, a partir del desarrollo nuestro, ¿no? Sí. Esta es la clave. A partir de ahí, se abre todo un mundo de posibilidades. Juan, quiero preguntarte tu relación con José Urtubeis. ¿Estabas vinculado con él en alguna empresa? Sí, yo, mirá, yo soy, como te dije, yo soy un emprendedor. Fundé varias empresas a lo largo de estos últimos 20 años. Sí. Y en una de ellas, que además es una compañía pública, porque se conocen todos los accionistas y demás, en una de ellas comparto el lugar societario. No, digo, no excede más allá que eso, digamos. No tiene nada que ver con esta etapa mía nueva, digamos. ¿Y qué opinás del actual gobernador? Mirá, yo... ¿Crees que está haciendo las cosas bien? Yo soy un tipo que contúe en positivo, me gusta mirar para adelante. Ok. Yo creo que hay un periodo que ya está terminado, estamos entrando en el octavo año de gobierno. Y la verdad que, más que hablar de otro, lo que me voy a dedicar es a construir una alternativa distinta, ¿no? Si no creyese que hay una forma mejor de hacer las cosas, no estaría acá sentado hablando con vos. Pero esa forma mejor de proponer o que estimamos nosotros con mucha otra gente que se puede hacer, es a partir de una construcción positiva. No desde la calificación y de la confrontación, sino de proponer toda una serie de ideas y de proyectos de una forma de hacer las cosas que realmente es distinta. Juan, para ir terminando, quiero preguntarte, quiero saber tu opinión sobre cómo ves la Salta de hoy, sobre el impuesto a las ganancias, que es algo que se debate un montón, sobre el impuesto que tiene el campo, qué opinás, y si en un futuro llegas a ser futuro gobernador, cómo también pensás encarar este tipo de cuestiones. Y eso, digo, yo creo que Salta, sobre todo, no solamente a partir de sus recursos naturales que están ahí, que son de alguna forma una bendición, ¿no?, que tenemos por haber nacido acá. Salta tiene una gran oportunidad a partir del desarrollo integral y genuino de cada uno de nosotros. En el siglo XXI, la prosperidad viene de la mano de la innovación, de la creatividad, de las ideas fuertes y nuevas y potentes. Entonces, yo creo que esa es la nueva avenida que tenemos que encarar. Hoy eso no está sucediendo, hoy mayoritariamente hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con empleos precarios, empleos vulnerables, una calidad educativa que por regiones o zonas tambalea, creo que realmente hay posibilidades de equiparar oportunidades y de hacerlo de otra forma. Y los otros temas son cuestiones que ya tienen que ver con temas de índole nacional, ¿no?, impuestos a las ganancias, retenciones y demás. Yo te puedo decir como concepto que yo creo que lo que tenemos que ponernos de acuerdo es decir, ¿cuáles son las mejores reglas para salir para adelante? Donde no tengas frenos a tus posibilidades de desarrollo, a tus posibilidades de crear, a tus posibilidades de... Y no te cuarten. Exactamente. Digo, yo creo que a partir de eso todo el resto se ordena más fácil, ¿no? Quizás este tema de pensar cinco, seis, siete ideas muy potentes, muy claras, nos van a servir como para decir, bueno, vamos para allá. Y después ordenamos consensuadamente todas las reglas que tenemos que modificar o que crear para poder seguir ese camino. Bueno, Juan, te agradecemos un montón que hayas venido hoy. Seguramente, bueno, a lo largo del año, bueno, vamos a escuchar las propuestas que tengan. Y bueno, y verte de alguna manera distinto, porque antes te veníamos como un empresario y ahora ya precandidato a gobernador. Sí, mirá, yo creo que el gran secreto de todo esto, yo voy a seguir siendo quien siempre fui. Sí, creo que, y la verdad que estoy buscando anclarme en las cosas centrales de mi vida, ¿no? Para iniciar este camino que son mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis afectos, mis amigos. Y seguir siendo quien siempre fui, digamos, yo, mi gran fortaleza es que soy un tipo emprendedor y sé contagiar el entusiasmo a las personas. Voy a seguir haciendo eso independientemente del nuevo lugar que me pueda llegar a tocar asumir el año que viene. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Bueno, nos vamos rapito con...